aunque sean bienvenidos a un nuevo vídeo ahí está yo durmiendo son las 12 me mandaron mi viaje pero tengo que ir a lavar la caja porque dicen que a fuerza fuerza hay que lavarla me hubiera ido desde hace un rato bueno no sabía yo porque luego a lo mejor me mandaban para vineland y luego para nueva york y está chido ese pinche viajes porque pagan para más o menos no pagan tan bien pero cruces más pasas por la terminal ahí te quedas echar un bañecito y si no pero para allá arriba siempre hay donde quedarse pero pues a desafortunadamente no nos mandan para allá vamos a ir hacia main un poquito complicado pagan súper bien siempre para main pero el único detallito está pagando más de tres baros más de tres baros más de tres lados como cuatro bar están pagando bueno no menos de cuatro baros pero si tres más más de tres sí pero el problema es que tengo que ir a lavar el carro entonces voy a lavar el carro de ahí me voy y debo de allá voy a cargar puedo cargar hoy todo el día no sé qué hacer no sé si cargar en la noche no sé si cargar en la noche me quedo aquí y al rato en la noche me voy a lavar la caja y cruzo nueva york de noche o cruzo nueva york de una vez pues ya lo cheque si le voy a dar de una vez vamos a cruzar nueva york ahorita a ver si como las dos porque ahorita no no sé es que también voy a volver a pensar ya lo cheque bien ya ahora sí ya lo cheque bien estoy a cinco horas de main entonces de la mera entrada de main cuando vamos a tirar está hasta la salida de main entonces si me da tiempo lo que quería saber si me daba tiempo y si me da tiempo ya muy apurado pues me puedo quedar en Connecticut en el CA si es que no me alcanzan mis horas entonces pues nada hall of duty escucha bueno se ve chingón en vez de call of duty dice hall of duty sobres vámonos todavía está frío leve 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 pues vámonos ya pues ya llegamos bueno tú ya no estamos a la vuelta de la vuelta de la vuelta no creo que si es aquí truck si era aquí si era aquí bueno está la otra entrada del otro lado el único detalle espero que no tarden dos horas lavando el carro porque si no hay que pagar la neta pues no no me da flojera pero pero pues no quiero pagar por algo que no más va a estar un ratillo si antes me quedaba yo aquí pero aquí bueno hay un love de atrás lo que es ese love y este es el CA atascados pero atascados hermano a ver vamos a ver que yo a pincho yo sí lo sentí vamos para adentro hay que sacar un tique y vamos a ver que chavo hay que darle la vuelta por aquí pues quién sabe qué rollo está pasando no sé si esta sea la fila para lavar los carros quiero pensar que no si está hasta acá la fila están tan locos tan loquísimos pues al parecer al parecer así de vista de ojo cubero se ve que sí que es la fila para lavar los carros este perro me ganó yo me voy a meter allá a veces en esta en esta en esta en esta calle me iba a meter pero había un baboso ahí atravesado y pues mira valió chetos quién sabe qué rayo porque ahí apenas van avanzando poco a poco quién sabe qué rollo ya mero ya mero ya mero ya mero llevamos una hora pero ya mero ahora sí ya nos están echando la lavada ay pues ahora sí fuga ya ni les enseñé el lobito porque la neta es que andamos con el tiempo no no con el tiempo de descargar ni cargar el tiempo mío porque si me quedaba yo otros 10 20 minutos va a seguir bajando y de aquí que todavía llegue tengo que cargar está cañón entonces y es tarde una hora y media una hora casi dos horas 50 prácticamente pero pues nada vamos a ver qué chau no no quería yo bajarme esta cosa pero va a tener que bajar bueno ahorita nos vemos sobres u otro enciendio no lo puedo creer que está pasando el día de hoy para su madre si ya está la mitad ya casi llegamos estamos aquí a la vuelta de la vuelta literal eso es locote le valió madre hay prisa el vato en este corvette corvette si le pego crees que me cobre todo lo que he ganado en toda la vida se ve bonito aunque no es de mis preferidos pero se ve bonito pero otro otro nuestros señores qué pedo qué piensan o qué ya sé por qué está todo parado está pasando el tren de allá ya casi no sé si ya se acabó o no pero va pasando el tren y compadre dijo mejor me doy la vuelta a la otra vuelta ay qué cobrón pinche madre eso no me echa la gente no saben que esa raya es para que no se pasen pero bueno se pasamos pasamos lo importante es que pasemos está un poquito apretado la neta si ahí llegas a ver tráfico si está cabrón para dar vuelta y mis ejes están hasta atrás están hasta el 12 pero bueno pero ahí ya llegamos ni rayo más si es este desmadre tardamos un chingo ahí esperando ese tren estamos aquí también voy a esperar porque aquí está pasando pero aquí ya no hay tráfico entonces pues nada aquí andamos haciéndonos wey mira por dónde pasa me da un pinche tren también aquí de este lado y luego all trucks straight ahead hasta adentro no viene otro tren verdad bueno aquí no les voy a grabar porque no va a ser nada de malas ¿por qué el pato cruza la carretera? para atorar a los chingadasos ¿pa? ¿pa qué más? no es cierto pues nos toca meterlo aquí un poquito complicado a ver si podemos más o menos ¿no? no, ay se me olvidó de enseñarles que aquí no tengo tanto espacio entonces me va a hacer sudarlo el cabrón pero de que podemos podremos chingar ah es que aquí el el compa me me dijo que lo siguiera yo porque me iba a llevar para a donde tengo que donde tenía que hacer este desmadre ah esta es mi caja ya me sacó mi caja qué chingón este varto loco ya me voy a quitar ofdú ya me voy a quitar ofdú ¿eh? ¿qué? ¿lo pueden parquear? sí, yo creo que sé y no mire lo dejo así que después yo lo parque ahorita gracias jefe nos ve muy nos ve muy tontitos yo creo y no lo culpo jeje tengo la finta pero no lo estoy si lo dejo que quería que le quebrara yo no, perdón quería que no le quebrara yo ahí quiere Vamos, vamos, vamos. No hay peor en ahí. De agencia, de agencia, ahí está, ahí está, sí me costó, pensé que me iba a costar más pero no, es que están estas cajas aquí pero no sé por qué pensé que sí me iba a costar más. Chido el convoy que trabaja aquí en cascadas, cascades, algo así, chido. Creo que sonaba como dominicano, guartoniqueño, cubano, no sé, me estoy regando. Pero pues la dejó aquí ya, saledita la caja, a toda madre. Así nomás, porque nomás tengo 27 minutos de sobra, entonces, ay papá, me la dejó bien servida, ay, pero yo no lo agarre bien, agárrense porque va a doler, poquito, poquito, me la dejó bien servida, ni siquiera está tan alta, porque luego ves que las dejan las pinches patas, como los de la tropicana bien alta. Cámara, voy a cancharme, voy a traer mis papeles, ¡juga! Algo muy importante, siempre jalen sus ejes, aunque vayan bien ligeros, porque después, si no los jalan, bueno aquí en Prime, no sean otras compañías, pero si no las jalan, después te las reclaman a ti, te van a decir, no, pues tú fuiste el último. Ay cabrón, tú fuiste el último que usaste esa caja, yo no sé. Entonces, mejor, así ya, aunque no jalen los ejes, si nadie me dio así, le puedo decir, sabes qué, yo la agarré ya puteada, y ya ellos ya van a decir, ah, ok, él ya la agarró, a ver quién sigue de él, que la agarró, nada más. De veras, ya les enseñé cómo quedó el lobito, miren, qué chulada el hermoso. Ay, le escupí a mi pantalla, qué baboso yo también, menos más. Bueno, a ese sí le faltó un poquito, pero atrás ya estaba bien feo, bien sucio. Y aquí, ya jefe, ven estos, hasta me veo yo bien, bueno, no tanto, pero sí, ¿verdad? Atrás, también, ah, más o menos. Ah, que querían que dejara yo dos barras de estas atrás. Ahorita las voy a poner, bueno, le voy a decir que si las pongo o no. Hay una llanta que no me gusta, esas no, es del otro lado. Ahí estoy, ya vi que sí tengo que dejar una barra. Ahorita que de vuelta, lo voy a, lo voy a dejar. Pero, no, estoy viendo si están buenas estas llantas. Sí, si están todas buenas. Vámonos. ¿Cómo? ¿No sirve esta cosa? Según nomás tiene 14. ¿Eh? ¿A poco no vamos a ir pesados? ¿A poco no? Bueno, no se ve que vayamos pesados. Ay, no le quiero abrir, abrí la caja porque quería ver si había un, tiene tres cuartos. Quería ver si tenía, estaba la, la esa caja, la barra. Y sí estaba. Pero, ay, qué hermoso el lobito. Pero, la verdad es que, pues no sé, ni siquiera he visto. Ahorita voy a ver los papeles, de veras. Primero, weón. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, se está inflando una llanta, creo. Pírenlo. Vamos bien ligeros ahí, padrino. Los vamos a ir bien ligueritos para main. Ay, qué agusticidad. Y pagan bien. Gracias a Dios. Vamos a seguir chambeando. No están los papeles, weón. Ah, pues vienen a dejar aquí, el, esta barra. ¿Por qué? No voy a hacer una de malas. Que me digan, ah, que no ha dejado tu barra, que no sé qué. Y luego por eso nos quitan los viajes. Entonces. No, estoy bien pinche gordo. Y ni se secó bien, vea. Bueno. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. A ver si no estaría. Ni se quede. Ni culones, ni siquiera sacaron el sello. De veras. Como vamos a main, recuerden. Caution turns. Nomás tiene una puerta, eh. Arriba ni siquiera está cerrado bien. Ah, sí, ya quedó. Mirate, me iba a ir así. Y si la había abierto yo. Ajá. No más eso. A ver si, vámonos. Ya. Feliz y enojado. No me pidieron mi ticket de que la ve. Estoy contento porque la ve el lobito. Pero molesto. Porque no me lo pidieron. Perdí dos horas ahí. Como menso. Iba a decir otra palabra. Ya no tengo más tiempo. Me voy, me voy, me voy. No me puedo ir porque tengo que hacer mi pelea. Me voy a apurar, bye. Chéquense nomás aquí. Se ve que aquí llegan todos los contenedores. Bueno, llegan y reparten, ¿no? Ese perrillo, eh. A ver cuándo se nos hace la buena venir a tirar un contenedor de Prime. A ver cuándo. A ver cuándo. Bueno, pues ya mero, ya casi llegamos a Nueva York, eh. Estamos como a una hora, no menos. Estamos como a media hora para llegar. Eso quiero pensar yo. A ver, vamos a, vamos a seguir dándole. Pues aquí siempre atentos, eh. Bueno, no sé si pueden bajar por ahí los demás, los traileros. Pero aquí dice All Trucks to New York. Por aquí. Porque hay que pasar por arriba nosotros del puente. Y estos cochecitos se pasan abajito. Y también influye tanto el tráfico. Pero hay muchos coches que van por arriba también. Porque, pues no sé. Siento que no les conviene. O también, porque ahí también son varias salidas todavía. Y ese es el pinche detallito. Entonces, pues yo creo que, ah, no sé. No sé qué piensen. Vamos a ver si vamos para allá o para acá. Tener cuidado. Pues aquí ya se embotilló. Va moviéndose. Pero se embotilló. Y, ¿se acuerdan que les dije que hay cada loco? Este compa de aquí enfrente. Este. Sí, este. Que voy a señalar este. No es bueno señalar. Pero ese. Estaba yo así, bien, bien tranquilo. Y ni siquiera este hueco había. Había más chiquito el hueco. Como por acá. Madre, es que se me mete el canijo este. Sí. Pero, pues ya. Los que no son de Nueva York. Se embotan un chingo. Pero, pero. Los que somos de aquí ya sabemos que. La gente está loca. Johnny. La gente está muy loca, loca, loca. It's working. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ay, ya mero pasamos el puente. Pero nomás es nada. Está lento, lento, lento. Ya se paró el señor justicia. Para ver qué rollo que está pasando. Pero. Mejor todos. Aquí tranquilos. Hoy, hoy, hoy sí está feo, eh. Estos que la arreglan y no la arreglan. Está feo. Según yo, lo estaban agreglando hace como dos años. Es que hace dos años creo que pasé aquí. O hace uno. No, hace como dos. Hace como dos años pasé y la estaban agreglando y. Sí, igual. Pero. Quién sabe. Habrá un estimado, ¿no? De cuántos carros pasan al. Ay, cabrón. Sentí que fui yo. No, pero no. Fue el camioncita ese. Habrá un estimado, ¿no? O un. Como algo para que sepan cuántos carros pasan al día. O sea, han de ser. Más de cien mil. Fácil, ¿no? Pues sí. Así es cruzar el George Washington Bridge. Más su mecha. Y es la hora que todos los que van a trabajar a Jersey se regresan a. O sea. Aquí. Al. Me imagino que han de ser como de. Aquí. Upstate Manhattan. Y. Upper Manhattan. Upstate Manhattan. Upper Manhattan. Y del Bronx. La mayoría. Los que se van a trabajar a. A Jersey. Pero pues. Imagínate. Para su mecha. De ese lado está bien tranquilita. Y de este lado. Pues parece que están regalando dinero. Miren. Pues ya. Ya acabamos de cruzar el George Washington Bridge. Disculpen si no querían que le cortara yo. Pero. Honestamente. Si le iba a ser muy largo. Muy muy largo. Porque como ahorita se paran. Le dan. Se paran. Le dan. Se paran. Le dan. Se paran. Le dan. Miren. De ese lado si pueden observar Nueva York. La gran manzana. La ciudad. Que nunca duerme. La verdad es que si. Está muy bonito Nueva York. Más que sus impuestos. Me hacen chillar. Literal. Ahorita por aquí vamos a pasar por donde vivo. Bueno. Por donde vive mi tío. Antes era mi casa. Pero. Es mi tío. Entonces. Pues nada. Según aquí. Informa. Que son 13.6. Pero no son 13.6. Son como 13.7. Y luego hay otros lugares donde te tratan de espantar. Que dice. Ten cuidado. 12 y algo. Y eso no es cierto. No es cierto. No se dejen engañar. Anda compa. Se veía bonito ese carro eh. Como que me gustó el estilo. Que chulada ciudad no. Que chulada. Como no te vas a enamorar de Nueva York. Con todo ese tráfico. Con todo ese tráfico. Ay ay ay. Miren nomás. Como pasan ahí arriba. Jejeje. Apuradamente. Si llega a pasar tantitito. 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 Ay. Chuchuch. Chuchuch. Tranquilo. Tranquilo. Loito. Su madre. Su madre. Está actuando loco mi GPS. Jejejeje. Chéquese. Dice que me de vuelta. De que no hay señal acá abajo. Está como loco. Ya dice que estoy abajo del puente. Pero que estoy en sentido contrario. No mi bro. Estoy bien. están al revés, volteate los traileros ya me dejaron se pusieron en este carril y se pelaron yo todavía estoy aquí en esta, yo voy despacio yo admiro mi ciudad hermosa mi primo me ha dicho, ven a dejar aquí por acá el carro y aquí te quedas y ahí veo que hay varios carros, ahí atrás había uno cargado y la neta es que sí le saco le saco, no sé quién sabe, es que sí sí le saco, le saco que vaya que al otro día amanezca ya con una araña, bueno spider, cómo se llaman acá, bueno se llaman allí en México vaya a amanecer con uno de esos y luego ¿qué hago? paga tus 150 de multa, si no es que más la neta no sé cuánto pero, sí, la neta sí y mejor la dejo en la terminal, el carro, para todos los que preguntan o luego me preguntan, pues dónde dejas el carro lo dejo ya en la terminal de Petzel bueno, o por eso es la razón que lo dejo en la terminal de Petzel bueno, ahí hice una de malas y luego, qué show, qué hacemos pues ya mero ya mero, estamos a nada o creo que ya abrió ya, ya abrió fuga aquí el que se pare ya valió madre hasta que se abrió el tráfico güey, ya estaba bien apretado ya había tardado ahí como un mancho fácil como unos 15 minutos va, eso madre ya nomás tengo 5 horas ni me había dado cuenta chingados pero bueno lo bueno que vemos vacíos y ahorita para allá es un poquito de trepada y ahorita vamos a ir rebasando vamos a ir flying y pues nada más ando aquí admirando mi bello pueblo no sé siente uno alivio no alivio sino como dices tú casita, casita olor a contaminación y un chingo de mota eso sí eso que nunca falte aquí pero pues nada aquí andamos aquí a ver si ya salimos de acá o no lo más pesado es este cacho ya saliendo pasando más por donde yo vivo pasando pasando ¿qué será? St. Lawrence no, no St. Lawrence es la parada del tren pasando Parkchester esa área ahí también una parada del tren pero esa área de Parkchester ya para allá siento yo que ya se como que se se abre un poquito más el tráfico aquí aquí siempre he visto que se topa ya por aquí vive mi racía toda mi raza vive por acá les mando un saludito a todos mis tíos quién sabe si vean mis videos la neta no sé pero les mando un saludito si es que si es que me están viendo un saludazo no me puedo parar porque me están viendo no puedo no puedo no puedo no puedo y también no sé a dónde pararme si a lo mejor me la puedo arriesgar y me paro ahí me tengo que salir en esta para ir para mi casa pero el problema es que si la arriesgo y pasa el bus es que ese bus pasa es medio menso ese bus está medio menso porque luego pasa cada 40 cada o cada 20 luego no no sabe y si llega el pinche bus ahí perdón perdón si llega el pinche bus a a pararse ahí pues ya vayó chetos porque me van a poner una multota y esos no te lo ponen ahí directo te lo ponen por vía internet y esos si son más caras o no sé si son tan muy muy caras de morrillo inconscientemente ya lo saben pero ahí me paraba yo a verme bueno no a verme que menso me paraba a ver los trailers ahí a lo mejor en ese tiempo no decía yo pues sabes que quiero ser trailero pero inconscientemente inconscientemente a lo mejor quería ser trailero no lo sabía todavía que tanto nos falta una milla una milla y media una milla entera bueno creo que las 3 van para allá ahora sí ahora sí ya voy he estado yo muy para adelante porque la neta es que no voy a ser una de malas que se me meta un cabrón y luego pero por aquí ah pues por aquí trabajaba yo bueno no por acá ahorita les enseño les voy a apuntar así para donde trabajaba yo y ese fue mi primer trabajo bueno bueno sí ya de adulto porque mi primer trabajo en sí fue con mi jefe ahí en una tiendita que trabajaba él ahí cerca de donde vivíamos antes ahí le iba a ayudar a empacar a ayudar a empacar refresco de todo y como también hacía sándwiches mi jefe pues ahí comíamos a toda madre voy a poner este para que no esté soldando luego suena no la regué la regué ah no si es por acá por acá uy 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 me había espantado dije si siempre vengo por acá para chambiar con mi tío jajaja y es que esa va a 2.95 y esa no sé para donde te lleve ah mira te llevo hasta por allá es para ir a al puente del otro al al que te lleva para Queens como se llama como se llama no lo sé pero ese es de allá me había espantado jajaja ay no dios mío me voy a pasar para acá porque ya saben que aquí siempre salen nomás de repente sale el espacio urge pero no urge aquí no en esta calle no era donde trabajaba yo la siguiente en la curva pero quién sabe si llegué a ver es un food town ah mira ahí lo pueden ver si lo pueden llegar a apreciar ahí trabajaba yo antes aquí en este food town en este me estaba agradecido con el señor era un buen pedo o sea me salí por pedos de de que sentía yo que había preferencia para otras personas aparte de que ese güey le rentaba ahí ese vato pero bueno según que escuchaba yo que él le rentaba y ya ganaba un porcentaje el mero dueño pero pero aún así hubo un pedido ahí que después a lo mejor se los cuento pero sí hubo un pedido ahí un pedido y no me gustó y dije no si así va a ser así pues estoy chambeando para ti no para ese güey y y aparte no te daba seguro no te daba nada decía yo no mi chavo mejor le busco vamos compre no no mejor le busco porque no está cabrón la situación y todo el equipo que éramos del deli terminó saliéndose todos casi prácticamente todos los que trabajábamos en la salchichinería o cortando jamón no salimos éramos los tres mosqueteros o cuatro éramos cuatro pero el otro güey Jesús un saludito para mi compa Jesús también por si es que me está viendo que también lo dudo pero un saludito para ese compa ese güey era toda madre primero salió él luego un compa que se llama Josh luego me salí yo y al último salió un compa que se llama Brandon y ya se deshizo ese y éramos el turno de la noche y no mames traíamos el deli pero al tiro creo yo quiero pensar que sí echábamos un chingo de desmadre y le cagaba un poco el 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 manager bueno es que el patrón iba y veía que pedo con esto porque está esto así y tirábamos guantes y todo eso y luego el patrón le regañaba al manager y el manager nos decía que pedo quien fue y pues nadie se rajaba ya sabes si eres un sapo mejor búscate búscale por ahí ya sabes snitches get stitches así se dice en inglés pero bueno el chiste es que pues nada así fue y ya aunque echábamos harto de desmadre pero siempre 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 estaba al tiro todo bien limpio las máquinas todo vendíamos mucho también en ese tiempo y si los tres que cerrábamos a veces yo era el turno del intermedio también no me gustó eso porque luego ves mi manager ya era yo creo que era bastante bueno yo cortando jamón y el compa pues si me agarró confianza y me dijo no pues sabes que quédate en el turno de la tarde entras a las 11 y sales a las 7 a las si creo que si a las 11 a las 7 algo así y me decía pues quédate y tu maneja todo este desmadre o sea los de la tarde tu revísalos pero ya no las ayudes a limpiar ya nomás vete y decía yo pues si está chido pero pues igual me daba las 40 y tantas horas 42 42 45 por mucho pero y luego yo era el que rellenaba o sea también era de relleno yo si no llegaba alguien ¿qué onda David puedes cubrir? Simón ya sabes como todo buen mexicano ay 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 chambiándole y y si la neta era buena a toda madre ahí también pero pero si ya no me gustaba bueno déjame decirles que si la ayudaba a limpiar no era tan ojete eran compas eran muy compas entonces ya le decía yo no hay pedo antes que me vaya yo pues yo les ayudo a limpiar una o dos máquinas las del queso que son las más culeras que tardas más en limpiar y ya porque cuando empecé a trabajar en el deli me tocó un vato pero bien era bien castroso y bien culero porque pues apenas había llegado yo y la neta pues no sabía hacer desmadre y este compa no mames o sea se metía disculpen se me acabó disculpen se me acabó la pinche pila ahí atrás pero pues nada les estaba yo comentando de ahí de que trabajaba en el deli en pocas palabras le he chegado demasiado para estar aquí donde estoy y le doy gracias a Dios también porque a veces bueno también yo sé que se escucha muy mamón ¿no? y todo pero pues yo sé que ustedes pueden también de una u otra forma aunque no tengan los papeles sé que de una u otra forma ustedes van a poder lograr también chambear aquí porque muchos me escriben y me dicen que pues que quieren chambear aquí y digo pues si está chido pero a veces no puedo ayudar como en sí no les puedo dar consejos diciéndole ah pues haz esto saca esta visa o algo porque pues la neta es que no solo sé que ahí en el trabajo pues te aceptan con visa de trabajo o residencia que otro con residencia ay dinamato y hacker ay y que sea ciudadano pero pues como les digo no soy la persona indicada para que decirle sabes que hagan esto haz esto para que puedas este para que puedan chambear aquí pues no a lo mejor ustedes no es necesidad a lo mejor no es necesario más bien dicho no es necesario que trabajen en prime pueden trabajar en otras empresas como bueno todas las que están pegadas a la frontera a veces te exigen B1 o sea visa de B1 y puedes ir y venir hay un compa que que ahorita lo estaba intentando ah es que es de Veracruz el señor y la neta le debería de platicarle a él le voy a mandar un mensaje y a ver como como ha estado y él me ha dicho que está tratando de sacar su su visa de trabajo pero la la de 5 años bueno creo que primero la de 3 luego va a pedir la de 5 y ya pues si pero pues si el fin el señor este si él puede pues yo me imagino que las demás personas también puedan porque creo que dice que trabajaba en la frontera con una compañía y esa le dio B1 y después se fue con otra compañía que ahora hace sus buenos cruces y que esa compañía le puede dar chance de sacar su visa de trabajo como les repito no soy el más indicado de decirles que rollo pero si yo alguna vez o si algún día más bien dicho si algún día escucho algo por ahí que a ustedes les puede ayudar pues con mucho gusto entonces pues nada no más era eso decirles que ustedes pueden y que no se rindan como les digo si suena muy mamón porque yo sé que yo tengo los papeles y vine aquí y se puede decir que fue fácil para mí entre comillas fue fácil para mí pero pues aún así le metí el esfuerzo y nada nada en esta vida es gratis ni te lo dan la mano pues si es lo mismo gratis todo lo tienes que perrear 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 y de que se puede se puede entonces ustedes échale síganle 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 una vez escuché que si tu sueño es más grande que la no nada les iba a chorrear algo es que luego ves que dicen no digan su sueño en voz alta porque puede que lo frustres pero escuché una vez que dice si tu sueño es más más grande que toda esa persona o toda esa la vida que te la quiere frustrar entonces no es tu sueño de verdad porque pues en sí cuando es tu sueño vas a hacer todo lo posible para lograrlo y la neta yo soñé estar aquí algún día yo vi mucho yo siempre lo he dicho yo había visto videos de Dominguez te lo dice y decía yo yo quiero quiero chambear en eso quiero y allá en México quería ser trailero y dije pues si aquí se puede pues aquí también y pues gracias a Dios pues aquí andamos nada ya me extendí demasiado y sin sin dar razón sobres nos estamos viendo más adelante ah pues ya cruzamos todo de esta parte de Canareque discúlpenme discúlpenme que no les grabé nada nada porque estaba yo hablando con mi esposa y ya saben primero la patrona no voy a decir que se enoje y después que hacemos si así nomás me dan el 10% pero pues ya ni pex ah si estuve hablando con ellos porque no tenía rato que no he hablado pero la verdad que les iba a comentar es que ya vamos a ir subiendo para Hartford y de Hartford nos tenemos que ir toda la 84 de la 84 nos incorporamos otra vez a la 90 luego 95 fuga para arriba ya lo estoy viendo y creo 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 que no me va a dar tiempo llegar a a mi destino bueno cuando me quiero quedar yo que rollo que show como están ya llegué ya llegué aquí en esta parada de diésel porque no tenía que echar diésel decía que no tenía que echar no tengo paradas pero como voy para Main y para los que han viajado a Main saben que el diésel en la Yan Main está súper caro bueno no súper caro aquí está ya chequé está 2.89 y allá arriba está 3.10 3.15 entonces pues es lo ay esta cosa no quiere pero pues por eso de una vez hecho diésel para que así no para que no esté ahí con las cosas y creo que estaba más barato en el Love pero me vine para acá para el CA este este Wilmington y aquí nos vamos a quedar la verdad es que sí le quería dar hasta allá pero ya mis horas ya no me van a dar para llegar donde quiero llegar y el problema va a ser que estoy de 461 millas que son como dos horas no dos horas estoy como loco ahorita ya estoy cansado desde las 3 de la mañana que me despierte las 3 y media para las 4 ay está caro aquí hombre 2.90 2.89 ah por 3 centavos y arriba está 3.79 3.6 ah no no está tan caro ah no ya main 3.10 3.15 3.12 3.98 4 baros para la madre y hasta allá arriba otra 3.10 los echamos aquí de volada nomás por que sea 89 2 centavos pues sí voy a echar aquí de volada diésel y ahorita nos estamos viendo bueno ahorita ya me voy a estacionar y ya quedó cansadísimo cansadísimo eso que hace un rato me eché mi coyotito me eché como una hora dormido pero desde las 3 2 4 más de 12 horas bueno no me dormí un rato está bien está bien son las 9.40 son las 10 de la noche hay un chingo de lugar acá un desmadre de lugar este TA es uno de los de los más chidos que van a encontrar aquí Wilmington TA hicieron un Love allá arriba donde me chingaron mi tapa por cierto todavía no se me pasa el coraje pero si allá en ese Love no encuentran en este TA siempre van a encontrar este ya tengo sueño ahorita voy a comer algo ¿qué les iba a decir? les iba a comentar algo pero se me fue el rollo pues creo que ya nada se me fue el rollo nomás si voy a decirles que pues que hice un split break mis horas me regresan según a las 7 bueno a las 7 bueno si las 6 pero bueno para que tenga yo un reloj completo estaría chido levantarme temprano e irme estaría chido porque tengo un split break y me regresan creo que 3 horas ahorita tengo que ir a sleeper birth de ley porque estuve más de 3 casi 4 horas sin trabajar entonces haces el split y tienes que dormir 7 horas y en 7 horas te regresa tu reloj y son las 10 de la noche las 10 las 11 las 12 las 1 las 2 las 3 las 4 las 5 a las 5 de la mañana me lo regresan a las 5 y que le maneje yo 2 horas para arriba y ya me echo otro sueñecito y hago otro split break estaría bien a ver lo voy a pensar y si no pues hasta las 8 y que me vaya yo como a las 10 porque ya esto de despertarse temprano y chambear que lo hagan los que ah no pero bien que dice el que madruga Dios lo ayuda y la neta nos han estado ayudando Diosito a ver si no madrugo otra vez pues nada nomás era contarles eso y pues nada nos estamos viendo gracias por acompañarme cruzar mi ciudad de Nueva York discúlpenme que no les grabé canerque pero unas por otras sobres nos estamos viendo bye